Esto no les confió ni un poquito Ni les muestro el satinado Calo nomás Dije que el satinado se sumaron todos ya Yo pasé, quedate tranca Vos perdiste, no te confundas Es así, entonces que freestyle Ya te cabe Y este, si le tapamos la mitad de la nariz Se le ve loco, parece un árabe Así nomás, está camuflado Y esto del freestyle Que siempre es un desconfío Está camuflado Está colorado Aguantá, tampoco hace tanto frío Recatate Guachín, sos un pamflín En esto, un, dos, tres Y vos, seguís con las de balín Guachín, corre por los barrios Yo en bicicleta esquivando Tiro y... Cortando la de sicario ¡Ah, loco! Reacesino Un, dos, tres Un, dos, tres Voy a rapear ahí Tranquil, sos un indigente Vos, para mí, tiene asuntos muy pendientes Pero igual Es inteligente Soy un árabe Y tu chica me hace bailar la serpiente La cosa ve como esa movida No importa, entendés Yo ahora te doy Tu salida Pero igual Entendés Yo viajo hasta la luna Ah, como no me como ninguna No sé qué era que habías dicho Pero te iba rica ver Entendés que solamente este Va a resolverte Pero igual Ahí vos tenés el 87 Rima inteligente Rima inteligente Rima inteligente ¡Aaah! ¡Cambio! ¡Tiempo! Un aplauso para la Rima inteligente ¡Está tiró en el barrio de él! ¡Está tiró en el barrio de él! ¡Está tiró en el barrio de él! ¡Está tiró en la zona centrical! Ey, ¿pueden salir de la luz? Por favor Sí, perdoné, perdoné No, salís ya Salís ya Salís ya Te hago multa si querés ¿Pueden salir de la luz? ¿Pueden salir de la luz? ¿Pueden salir de la luz? ¡Uuuh! ¡Rosca! ¿A que yo no me veo? ¡Dios! ¿Me puedo rapear? ¡Estuerta esta pirita, boludo! Que no ve ¡Isturre! 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 ¡Salió la luz! ¡La ropa no compra! ¡Ja, ja, ja! ¡Alto careta! ¡Si no se va para Santa Fe! ¡No entienden que este! ¡Siempre se puede entrar! ¡El loco quiso ir a comprar! ¡Y rompa Santa Fe! ¡¿Que es la noticia, boludo? ¡Se robaron cerca de la terminal! ¡Pino en bola muy triste! ¡No entiende que lo perdiste! ¡Entonces solamente watch y vos no surgiste! ¡¿Qué decirle?! ¡La llamamos un rato con los prive! No entiendes que el estilo libre que tienes es que sigue pero... No entiendes que no es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que fumas las cosas como fútbol No hay nada que fumar, no me lastima No me gustó, ya no quería fumar No sé, que no te puse el hago corta ¡Wuh! ¡Dá, Rostro! ¡Dá, Rostro! ¡Dá, Rostro! ¡Dá, Rostro! ¡Ey, ey! ¡Ví! ¡Dá, Rostro! ¡Nada, toma amigo! ¡Dá, bro, me matado! ¡Dé, me maté con mi de bello! ¡Ey que muchos hablen de ya que no tienen que ver, nada que ver conmigo! si yo nunca hablé de ellos y es así porque... Ernesto te acelera, a mi me robaron en la terminal y este lo apuraron atrás del Rivera y es elocuente y ahí nomás en la avenida en frente del club le bajaron los calzones abajo del puente a toques o a chiste tienen de punta como quieras o de puntero pero a vos igual nadie te cuna y es así, si ese beat tampoco me ceba que pareja que se armó lo mismo que... se cae un poquito y yo te pido otra seda tiempo shit 3,2,1 feplica que mierda 3 curados que me acaba de romper la bola este